¿De acá? Lo siento, no hay ca... ¿Quieres comprar una vocal? Solo cinco pavos cada una. ¡La! No, ¿quieres comprar otra? ¡No! ¡Oh, sí! Cinco por la A y diez por la O, eso hacen quince. ¿Qué te pasa? ¿Quieres callarte? Una A cinco pavos y dos O es diez. Las vocales te costarán quince pavos. Esas son las reglas. Ahora supongo que lo tendrás suelto. ¡Oh, esto es embarazoso! ¿Realmente vas a necesitarlo? Bien, espera un momento. ¡Oh! ¡Oh, aquí está! ¡Todo tuyo!